Pues no va. Y la mejor afición, lo que nos ha demostrado la gente de Pumas, que tendrá dos, tres años llenando casi siempre el estadio. Y si no lo llena, ¿por qué hay que meter 80 mil personas? Siempre hay más de 50 mil viendo los Pumas. Sí, Pumas y su afición le han arrebatado el corazón a muchos aficionados que se han quedado huérfanos de pasión en algún lado. Llenan Ciudad Universitaria, no dejan de cantar, tienen un estilo propio, particular. Es quizá Pumas el estilo más original del fútbol mexicano porque aquella moda de las barras que hoy impera en todos los equipos, incluyendo la de universidad, existía en Pumas desde hace ya por lo menos 20, 25 años. Es decir, no es algo nuevo en la universidad cantar así, gritar, llenar el estadio, hacerlo de esa forma, levantar las manos, levantar el puño, bailar así. Pumas tiene un estilo particular, tiene un origen y tiene una afición que realmente pesa y en esta ocasión Ciudad Universitaria. Y su afición encabezada por la Rebel, por la Ultra, por la Plus, se convirtió en el estadio más duro, más rudo y más infranqueable espiritualmente del fútbol mexicano. Sí, son gente que no deja de apoyar, que no deja de gritar, de cantar, de alentar a su equipo, que lo demuestra encuentro tras encuentro.